Actualmente, laboro en la unidad de consulta externa de enfermedades, dirigiendo la clínica de nutrición para la atención eficaz, eficiente y a tiempo de nuestros pacientes, mismos que reciben cuidados de nuestra especialidad en relación al tema de su alimentación y su nutrición. El tema de hoy está relacionado con el Día Mundial de la Alimentación, a celebrarse el 16 de octubre de este año. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está muy interesado y realmente enfocado en la salud integral de los pacientes. La nutrición es la base de esa salud, por lo tanto, estamos trabajando para el bien de nuestros pacientes, ya que la alimentación es un derecho inalienable y un derecho para todo ser humano, el hecho de poder consumir sus alimentos en forma eficaz, eficiente y en forma de que pueda ser utilizado adecuadamente por nuestros organismos. Sabemos que la alimentación es diferente en varias etapas de nuestra vida y en varias condiciones. La alimentación tiene que ser diferente si estamos hablando de adultos, si estamos hablando de niños, o si estamos hablando de condiciones fisiológicas como, por ejemplo, el embarazo, o si estamos hablando de enfermedades, como el caso de esta unidad, que es una unidad muy especializada en donde tratamos pacientes con enfermedades crónicas catastróficas, en donde tenemos que tratar adecuadamente a nuestro paciente renal, o tratar a nuestro paciente oncológico, o a nuestro paciente hematológico. Cada uno debe ser tratado de acuerdo a su enfermedad, con una buena alimentación y buena nutrición. Para ello, el instituto ha contratado gente muy especializada en el tema, teniendo dentro de cada hospital de alto nivel de atención un médico especialista en nutrición para cada situación o para condición. Dentro de la unidad de consulta externa de enfermedades, estamos tratando de darle la mejor atención a nuestros pacientes, debido a que ellos necesitan una atención especializada. Y para ello también el instituto nos ha capacitado y nos ha brindado todas las herramientas necesarias. Contamos con fórmulas altamente especializadas para cada condición. Tenemos fórmulas especializadas para pacientes desnutridos, fórmulas especializadas para pacientes con ciertas deficiencias del hígado, de los riñones, para pacientes diabéticos, debido a que cada uno de ellos necesita suplementación y alimentos especializados. Por lo tanto, nuestro consejo es, mantenga una buena nutrición para evitar enfermarse. Dependiendo de la forma en que nos alimentamos, así va a ser la condición de salud que manejamos. La alimentación no solamente es el acto de comer, es el acto de nutrirnos adecuadamente. Y eso lo tenemos que hacer basados en un conocimiento adecuado de qué es lo que yo, como ser humano, debo consumir. No debemos comer en excesos, porque tendemos a tener enfermedades patológicas, tendemos a sufrir obesidad o comer poco, que nos pueda llevar a una desnutrición. Debemos comer balanceada, equilibradamente, y para eso también el instituto nos ha capacitado para poder dar sugerencias, guías nutricionales individualizadas, para que nuestros pacientes tengan la mejor atención en el ramo de salud para cada condición, para cada enfermedad. Por eso, en marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, a llevarse a cabo el 16 de octubre, estamos tratando de difundir cómo debe ser una adecuada alimentación para cada una de nuestras condiciones y enfermedades. Así que los exhortamos a cuidarse con una buena alimentación, a tener una vida sana a través de mantener estilos de vida saludables y poder tener y gozar de una muy buena salud.